Amigos, quiero mostrarles un trabajo que desarrollé en la escuela donde el propósito era estudiar dibujo y estos trabajos tienen como propósito justamente aprender a dibujar, o sea estudiar las diferentes combinaciones lineales y cómo se estructura la composición en el dibujo. Estos trabajos pertenecen al 88 y 89 y justamente eran parte de una serie de ejercicios que se realizaban en la escuela, en la Esmeralda, en la época en que yo estudié, donde algunos maestros, como el maestro Javier Ansúrez, les daban mucha prioridad al dibujo y en ese momento sí lo tenía, o sea era un momento en que el dibujo era importante para la formación de un pintor. En la Esmeralda estudié la licenciatura de pintura y bueno, respecto a los dibujos, a mí, en lo que a mí corresponde, siempre me ha interesado hacer historias. Esta historia es un poco tremebunda porque se están comiendo a un niño como si fuera un pollo o un cerdo. Esto seguramente tiene que ver con el historial de cada artista, o sea su sensibilidad, su estado emotivo. Estos dibujos son realizados a manera de viñetas y recuerdo que en esa época lo que estudiaba o que tenía más cerca para estudiar eran los dibujos de helioflores, de magú, de naranjo, o sea en ellos me inspiraba o veía cómo estructuraban sus líneas y eso era primordial, bueno el dibujo. Ya la historia era la locura de cada estudiante, lo que querían contar o lo que les angustiaba. También tenía que ver con algo terapéutico y sin embargo también en cada uno de los dibujos había un propósito. En este caso, por ejemplo, había la idea de manejar la perspectiva. Y aquí otra idea de perspectiva, como la manejaba Bacon, o sea los espacios, pero aquí adecuado a un dibujo convencional. Y bueno aquí podemos ver cómo se estructura la línea, las rayitas. Esto es tinta china y plumilla. Bueno, esto ya es una composición también estructurada, es del 88. Es una bajada del metro y el metro. Bueno, el metro siempre ha sido un lugar tumultuoso. Aquí también, bueno estos son como inspirados en los dibujos del bosco. Bueno, claro, cuando eres joven, típico, es impactante el bosco y uno quiere emular ese tipo de locura o de invención del bosco. Y aquí ya vemos cómo la línea ya se va estructurando. Eso es como un dibujo ya más terminado. En realidad ya no necesitaría estudiar más las líneas. O sea, con que se plasme el tema y haya una solución básica lineal, eso podría ser ya suficiente. Y en esta época, digamos desde los 2000 para acá, podría ser ya una especie de lo que se conoce como el lowbrow. Y ya no necesitan más. Sin embargo, mi inquietud y el propósito del maestro con el que me formé era buscar la línea muy personal. Bueno, eso es también un propósito, pues también muy personal, porque en realidad esto ya, haciendo ya esto ya puedo decir que ya es la obra. Pero no era el propósito en ese momento, sino el propósito era buscar líneas, líneas personales. Aquí por ejemplo también, bueno esto es una riña de las que presencié muchas veces en mi barrio. Están agarrando acuchilladas, se queda una patada en medio de las piernas. Es algo violento el barrio donde crecí. Esos dibujos eran más rápidos. Pero bueno, no obstante, siempre estaban superitadas a un tema. Bueno, yo sé que no sería un artista abstracto, porque siempre termino contando historias. Entonces, aquí es lo que les mencionaba. O sea, aquí ya me fui más por estructurar una línea como lo hacía Helio Flores o los caricaturistas que mencioné. Helio Flores o Ahumada, que estaban muy de moda en los ochentas. Mira, este orden lineal ya es muy, bueno, era característico para mí en ese momento. Y pues ya esto ya podría ser ya la obra, pero yo no me conformé. Yo seguí adelante y seguí estudiando. Esta es una muñeca y aquí está un gato observando. Que es una muñeca, ahora sí que es la muñeca fea. Pero es una muñeca desmembrada y está en un carrito. Aquí hay una contradicción del romance y el amor entre feos. Esa es una visión que yo tenía cuando era Joel. De aquí está una señora, pero tiene a su mascota, un gatito. Y lo está amamantando con leche humana. Eso también ya puede ser estos humanos que parecen monstruos. También me inspiraba mucho en cuevas. Pero bueno, nunca, nunca lo copié tal cual. Pero sí su espíritu. O sea, es como un cuevas, como unos monstruos. Bueno, aquí es más o menos muy cuevas. Pero me inspiraba más bien en los caricaturistas. Este es también un romance. Y un monstruo horroroso. Y bueno, a mi papá le gustaba mucho el bots. Por eso es que yo también me hice aficionado. Pero yo nunca le pegué al... No me hice bofe ni nada de eso. Pero me gustaba verlo. Además porque ahí está el bots. El reporte del botseo lleno de ídolos populares. Aquí es un manejo de la perspectiva. Este también es como ya una viñeta. Muchos de ellos ya serían como obras terminadas. En realidad acabo de descubrir este archivo porque estoy haciendo una revisión de mi obra que empaqueté desde el 86. Ya los estoy sacando a la luz. Espero hacer un libro y bueno, hacer un texto. Porque el propósito era hacer ejercicios. Pero viendo la situación actual de cómo se forman los artistas ahora. Pues bien, esto ya podría ser obras de arte. Así es la vida, hermano. O sea, ya podrían ser obras terminadas. Antes, bueno, no era concebible porque pues mis maestros, algunos todavía les pegó mucho la concepción de la modernidad. Entonces la onda era hacer como algo nuevo. Incluso en el dibujo. Incluso Juan Hacha, bueno, ya en uno de sus textos que rescataron la sociedad civil que está... Bueno, que se formó en nombre de él, pero que él ya había muerto. Rescataron unos textos acerca del dibujo. Que es, bueno, una de las posibilidades en las que los artistas podríamos decir que podrían innovar. Y porque además el dibujo está metido en todos lados. En los cómics, en el diseño. Y bueno, y no se han explotado mucho las combinaciones lineales. Eso es lo que entiendo que dice Juan Hacha. Y ahí sería una gran posibilidad para la idea de innovación. Que está muy despreciada. Está muy vapuleada y odiada. Por quienes hacen otro tipo de trabajo, como el conceptual. Que en realidad les viene guango la idea de hacer algo nuevo. Sin embargo, ellos utilizan la palabra novedad a cada que tienen la oportunidad. Bueno, este dibujo también está hasta muy loco. Ahí son unos lectores de periódico en la calle. Y un trolleobús. Este papel es papel bond, doble carta. La mayoría es papel bond, doble carta. Como de 80 gramos. Este es un militar. O sea, soldado. Otra escena de boxeo. Pues esta ya es una obra. Lo que pasa es que yo me aloqué y dije. No, tengo que hacer como los grandes artistas. Como por ejemplo, Pierre Mondria. Que en sus inicios, él perteneció al simbolismo. Y hacía un tipo de obra, pues, realista. O era muy hábil. Así fue su formación. Y sin embargo, terminó haciendo rectángulos. Haciendo cosas abstractas. Este también es un soldado con un caballo. Un soldado en un caballo. Pero un caballo es como un humano. Sufriendo. Ya sabes cómo somos los humanos de ojetes que luego hacemos sufrir a los animales. Aquí está otra historia de una guerra. Bueno, todavía había... En los 80 había reminiscencias de las guerras de Corea, Vietnam. Las intervenciones en el Medio Oriente. Intervenciones militares. Este ya es... Este dibujo... Podría ser que ya es como un estilo. Esta serie de dibujos. De estos. Luego los hacía también, como les comentaba. Un poco rápido. Esta es una construcción. Bueno, aquí ya estoy metiendo aguadas. Esta es una escena taurina. También sangrienta. Un afecto a la tauromaquia. Que es este personaje. Y este papel es como cartulina. Bueno, aquí ya hay como más despegue de la escena. Y ya me enfrasco más sobre las líneas. Bueno, siguen siendo como monstruosos los personajes. Este también. Aquí es lo que me gusta. Bueno, aparte de la composición. Bueno, las líneas. Las líneas. Bueno, muchas escenas tienen contenido sexual. Porque en ese momento yo creo que era algo que me inquietaba mucho. Este es como uno que se va a cenar a una chica. Este también es... Un ser monstruoso es que aspiran al amor. De una chica que se va a comer pastel. Y aquí comienza como un ser servil. Un gato. Otra escena de bots. Donde el botseador pues es tímido. A golpear a su oponente. Es de esos tremendos bailongos que se armaban en las fiestas del barrio. Donde había pues mucho contenido erótico y sexual. Bueno, de hecho así es el baile. Bueno, estas líneas, particularmente aquí, están más relajadas. Me gusta esta serie de líneas. Bueno, aquí ya los contornos y cómo están terminados. Esto es plumilla. Esas líneas delgaditas es plumilla. Y bueno, aquí ya ocupo todo el espacio. O sea, la onda ya es una composición en toda la superficie. Bueno, ya en estos pues ya es como más... Sigue habiendo el tema, pero ya más enfocado al valor lineal. Esta idea también es cumplida como de Magoo. Del uno más uno. Donde hay donde publicaba. Y ahora creo que publica en La Jornada. En realidad yo ya no... Ya le perdí la pista a sus periódicos. Aquí hay más libertad lineal. Ya nada más se me la pasaba ahí ya rayando. Porque esa era la onda. O sea, identificarse con las líneas. Ya no tanto con el tema. Aquí también ya me la pasaba rayando. Sin embargo, siempre hay una persistencia por el tema. Ya están dándose en la madre. Y aquí es un ring. Y aquí está un derrotado. Y está este como luchador que va a saltar. Y acá está el público enardecido. Bueno, aquí igual la línea ya va teniendo más valor. Poco a poco más valor. Esta pieza ya es como... Son del 89. Aquí está la composición lineal. Pero la línea se va liberando del concepto. Este también es del 89. Dos caballos. Con cara como de humano. Aquí también ya es como que ya estoy más loco. Esto ya me gusta porque ya es como más pura línea. Pura línea. Y bueno, creo que aquí ya se acabó lo que les quería presentar. El ejercicio del dibujo siempre ha sido importante. Espero que lo practiquen. Es una necesidad interna. No, yo sé que no es para todos. Porque ahora hoy en día los artistas pueden hacer muchas cosas. Amigos, les agradezco su atención. Y espero que les haya gustado. Pero en lo sucesivo igual subiré más dibujos. Hasta pronto, amigos.